Caída de las Diablas en la última fecha del torneo Por la décimo séptima fecha y última del torneo de fútbol femenino, las chicas de Independiente perdieron 2 a 0 como visitantes ante Boca Juniors, campeón de la apertura. En el cierre del torneo de apertura, a las Diablas les tocó visitar a las campeonas, Boca Juniors, que se habían asegurado el título con holgura. La parada no era fácil y las chicas de Independiente venían de perder por goleada en el Clásico de Avellaneda. A los 7 minutos, Brisa Priori puso en ventaja al Ceneixe en el predio de Casa Amarilla y completó el marcador Agustina Arias a los 41 minutos del segundo tiempo. Independiente formó con Florencia Chirivelo, Gisela Alves, Andrea López, Nuria Martínez, Ailén Sosa, Brisa Romero, Fermina Franco, Valentina Barroso, Florencia Silva, Brenda Varela y Naila Gallo. Fueron suplentes Morena Ochonga, Oriana Buscalia, Martín Abornia, Pía Álvarez, Iara Almada, Abigail Romero, Estefanía Gauto y Camila Ochoa. Las Diablas finalizaron el torneo octavas con 25 puntos producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Anotaron 18 goles y recibieron 24. Boca fue campeón con 45 unidades. A 9 del Escolta, el Racing Club de Avellaneda. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto. Para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Por la Caldera del Diablo 2, Ciudad Añás, la voz de Daniel Galotto. Gracias.